Bueno gente, estamos una vez más acá en Copina Vamos a tratar de acostar la moto o ver que se puede hacer En lo que es, que me gusta a mi venir acá A disfrutar del paisaje que te brinda Copina A lo que es la Curva de Cacho Vamos a ver que sale, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.